Más que nosotros trabajamos con anticipación. Exacto, uno lo planifica. Usted que está allá, escribe y escribe al www.yamingofreels.com Si quieren un apoyo, si quieren un provocone, si quieren lo que sea. Y nosotros avisamos con anticipación y decimos vamos a ir a Loja. Y le decimos manden sus datos además. Saruma, Machala. Y si quieren mandar, pues mándenos. Y pues nos mandó Anthony Lema. Que dijo que estaba en Loja. Dice, Loja, estoy en Loja. Y está en Loja. Está en Loja, pero en la calle Loja en Río Bamba. Es que le habían pedido para su abuelito, para su abuelito, que tiene un servicio de grúas. Un abrazo al señor Lema, que tiene un servicio de grúas y que... No, no sé si es Lema el abuelito. Bueno, puede ser. El señor de grúas con Río Bamba. Señor digno. En Río Bamba. Lo que queremos decir es que su nieto es un pendejo. Así nomás. No, es que es la verdad. Nos hizo trabajar de gana. No, no, no. Además, no sabe hablar por teléfono. Pues no sabe. Buenas, cómo está, aló, hable, cómo está. Déjemoslo ahí. No, no, pero hay que decirlo. Simplemente lo que les pedimos es de su información, de su información, de su información, de coordenadas, cómo está, dónde está, dónde está, dónde le encontramos, y también un poquito más de no. La cosa es que como estamos en Loja, estamos en Río Bamba. Pero sabes que vamos a matar a nuestra productora. Todo esto es culpa de nuestra productora. Oh, no. No, no, no. Se le va a saltar la vena. Ah, se ríe. Se ríe. Se ríe. Ya, digamos ya. No es culpa. Es responsabilidad. Es diferente. Pero la cosa es que ya. Ya viendo que íbamos a ver unas grúas, veamos unas grúas en Loja. Claro, porque ya teníamos todo hecho para hacer las grúas, ¿no? A ver si vemos. Ya aquí están las grúas. Usted se ve, ¿no? Qué grúas. Vamos a ver si quieren los servicios, ¿no? Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Usted es de las grúas. Usted es el señor de las grúas. ¿Cómo le va? ¿Usted es el dueño? Sí, el dueño. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Armírez. Manuel, verá, nosotros tenemos un programa de tele. Me he encantado, todas las veces los veo. Sí, más le vale. La cosa es que nosotros avisamos que veníamos a Loja. Yo en Huambra, en Río Bamba, ha creído que, como tiene, el abuelo tiene un negocio de grúas. Quería que le hagamos un apoye a nosotros. Ya. Pero estaba en la calle, loco. ¿Se ha visto el apoye? ¿Se ha visto lo que es el apoye? Más o menos. Hacemos el comercial a negocios familiares, ¿sí? Ya. Como el suyo. Entiendo. La cosa es que... Estamos buscando unas grúas que quieran que les hagamos un comercial. ¿Quiere que le hagamos un comercial o no? Cantado no hay problema. Ahorita, pero. Ahorita. Ahorita, sí. De una. De una. De una. Bueno. O sea, realmente, más que exprés es porque ustedes grúas exprés. El mismo. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años lleva el negocio? Siete años. Es 24 horas. 24 horas. ¿Usted vive aquí? ¡Wow! ¿Cuántas grúas tiene? Dos. Dos, ya. ¿Qué dice su mujer cuando sale a las dos de la mañana a rescatar? Se le quita el sueño, no, María. ¿Y a dónde nomás va? ¿Qué sector? ¿Hasta dónde le puede llevar? Porque no le lleva a los Río Bamba. No, no, toda la provincia. Toda la provincia. ¿Provincia de los Juegos? Sí, toda la provincia y afuera también. ¿Sí? ¿También hace servicio de mecánica básica o no? No, no, solo remolques. Solo remolques. Se está dañado, se queda, llama, va. ¿Pero le han llamado por llanta baja? Usted dice, pero cámbiale. No, no, casi no. No, no, camarones no, ya. Casi no. Pero choques. No, sí, sí. Normalmente sí. ¿Dañados? Dañados, sí. Ya. Ya, pues, o sea, así es, ¿no? Sí, 24 horas, teléfono. Ahí está. Al 0980-711-1936. Ya, no. Se le ha cambiado ahí el 9, vean. Es que es vieja la propaganda. Le pones ahí uno, ya. Eso básicamente es que la grúa no es más complicado que eso. ¿Cuánto cuesta? Mira, el trabajo consiste que se cobra un dólar por kilómetro y 25 dólares la arrancada por salir fuera de Loja, la grúa se cobra 25 dólares. Pero si está dentro de Loja, un dólar por kilómetro. No, dentro de Loja es otro, la tarifa es 30 dólares. 30 y hasta 25 se deja. Hasta 25, depende. Si es que es residente, le deja hasta 20 ya. Sí, sí, claro. Si es que no, si es que le gusta que le remolque. Bueno, sí, claro. Ya. ¿A quién nomás le ha remolcado usted? Uy, Carlos. ¿Algún famoso de Loja? Yo una vez tuve la oportunidad de remolcarle el carro a este señor, al que canta cumbias. ¿Cómo es? Manolo. Ah, le quedó. Sí, Manolo. Le pagaron con una cantada. Sí, sí, claro. ¡Uy, no lo has pagado! No, no. No, chévere, chévere el nombre. Bueno, ¿tú estás dispuesto a hacer el comercial? Actuar también. ¿Usted sale en su comercial? Sale, para que le vea. Yo tendría que cambiarme un poco. No, pues está bien, está. Está perfecto. No, está bien. ¿No le gusta el verde? No, sí. Ah, puede cambiarse, si tiene otra camiseta que haya grúas de una. No, sí, está bien. ¿La que dice grúas? ¿Usted vive aquí mismo? Sí, aquí mismo. Ah, claro. ¿Es un negocio familiar, entonces? Sí, es ese. ¿Usted no tiene horario ni fecha en el calendario? No, nada, para nada. Escucha, ya todos los años que voy trabajando no hay... O sea, si le ha tocado salir 24 de diciembre, salir del pavo e ir a rescatar al... El 31 de diciembre me tocó. No. El 31 de diciembre a las 10 de la noche. O sea, usted mismo se dio el abrazo. El 31 de diciembre a las 10 de la noche, cerca de la medianoche, estábamos aquí en la casa, cuando pasa que paga el teléfono. Paga. A Zamora, sí. ¿Ya ha dormido ya? Claro, claro. Se encuneta y me dice, bueno, tenemos necesidad de llevar el carro. ¿A dónde lo llevo? ¿A Loja? No, dice a Zamora, es hora. Vaya, sea el diablo. Tú, ¿quién ya estás a... Ahora es Zamora? Hace que regresé ya de mañana. A él se le cobró el arranque y... A la una, se le acabó el pavo. Ya se me comieron todos. A la una de la mañana llegué aquí. ¿Y quién maneja el otro grupo? Un compañero. Ah, un arco. Marcos, se llama el conductor. Ya. Yo soy Manuel Armijos. Manuela. Para transportar los dañados y los chocados. ¡Démole! Ya, así que, ¿está listo? Claro. Arrancamos. Esto es Apoye Express a servicio de grúas express. A grúas express. Sí, grúas express desde Loja. Ahí está. 24 horas. 24 horas. Ya, démole. A ver. Ya, démole.